Comenzamos con Erling Haaland. El delantero noruego se habrá convertido en un problema para Real Madrid. Hugh Bellingham aún no ha tomado una decisión sobre su futuro, pero el futbolista de 19 años tiene claro que saldrá del Dortmund a final de temporada, pero aún no se sabe a qué equipo. Hay varios conjuntos interesados como Real Madrid, Liverpool, Chelsea y Manchester City. Pues bien, Erling Haaland ya le ha dicho que fiche por el Manchester City. Son grandes amigos y seguramente los consejos del noruego influyen en su decisión. Han jugado un total de 63 partidos juntos y en el City está dispuesto a pagar 130 millones de euros por sus servicios. El Madrid tiene mucha desventaja, aunque si siguen ganando títulos podrían convencer a Bellingham de que llegue al máximo ganador de Champions de la historia, el Real Madrid. Te dejamos la pregunta del día, si fueras Bellingham, ¿por qué club te inclinarías? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Marco Asensio busca decir adiós a su papel de suplente y hasta el momento le ha ido bien en la selección. Fue titular en el último partido y Luis Enrique le ha mostrado confianza. Lo utilizó de arranque como falso 9. Espera poder brillar en el partido de hoy ante Portugal para que Ancelotti le dé más minutos de cara al Mundial y pueda llegar en su mejor momento. Asensio está muy feliz cuando juega y así lo dejó saber en su cuenta de Instagram con esta publicación. Eden Hazard ha vuelto a abrir un debate. El delantero ha decepcionado con su selección y desde Bélgica se preguntan si debe ser titular en Qatar a pesar de jugar con tan poco y no da resultados. Sin embargo, quedan 12 partidos antes de ir al Mundial y deberá aprovecharlos al máximo para acumular más minutos y llegar al 100% a Qatar, un torneo que podría cambiar por completo. Su situación es un jugador muy talentoso. Solo necesita recuperar su confianza y empezar a marcar. Juventus de Turín ya tiene dos descartes para la próxima temporada. En más información, Renier, jugador del Real Madrid cedido en el Girona, habló de su etapa en el Dortmund. Pasamos muchas cosas y no son solo cosas buenas. En esos dos años, en mi profesión no tuve cosas buenas. Pasé por cosas difíciles a la edad de 18 y 19 años. Mi familia me vio triste. No podía dormir. Siempre he jugado en el Flamengo y de repente sin jugar. Sientes que las cosas no te van bien. Solo querías salir de allí. Aseguró Renier. Christian Pulisic no está contento con su situación en el Chelsea y parece que será su última temporada con la camiseta azul. Según la prensa italiana, ya se han hecho los primeros contactos entre Pulisic y Juventus. El estadounidense desea marcharse al club italiano final de temporada. Su traspaso es bastante accesible para la Juve. Unos 35 millones de euros. Aunque veremos cómo le va en el Mundial. Si hace un buen papel, podría aumentar su valor. Mark Ander, Ter Stegen, arquero del Barcelona, repasó la actualidad del Barça. Lewandowski cambia la situación. Se adaptó muy bien al equipo y lo está haciendo mejor de lo que se esperaba. No hablaré de las rebajas salariales. No diré lo que hay dentro del Barcelona. Necesitamos lo mejor de cada uno. Confesó. Kulusevski reconoció en una entrevista que fichar por el Tottenham fue la mejor decisión que pudo tomar. Siempre salgo al terreno de juego con el compromiso total. En la Juventus algo no funcionó. La decisión de irme de Italia fue de lo mejor que pude tomar. Aquí trabajamos duro todos los días. Más que en Italia, estoy muy feliz de jugar para Conte. Confesó. Terminamos con Samuel Omtiti. El defensa central francés estuvo cerca de fichar por el State Rennes este verano, pero se ha revelado que el club francés no lo fichó porque dudaron de su físico. El entrenador del club, Bruno Genesio, lo confirmó. Estaba convencido de que podía llevarlo a su mejor nivel porque es un chico que conozco muy bien, pero había dudas sobre su físico. Declaró. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram Brandon-Briz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto.